Cómo activar su tarjeta de crédito del Banco del Oeste en línea. Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy te voy a mostrar cómo se puede activar el banco de la tarjeta de crédito Oeste en línea. Así que lo primero que debe hacer es simplemente ir a cualquier navegador web en su dispositivo móvil o de escritorio y en la barra de direcciones web simplemente escriba bancodeloeste.com. Después de que usted será llevado a la página oficial del Banco del Oeste RV y Piparipas donde con el fin de activar su tarjeta de crédito en primer lugar usted tendrá que iniciar sesión en su cuenta. Para ello, pulsa en la opción de inicio de sesión situada en la parte superior derecha de la pantalla. Después de que usted será llevado a esta página donde tendrá que introducir su nombre de usuario y contraseña y una vez que pulse sobre la opción de inicio de sesión que será conectado con éxito o firmado en su banco de la cuenta Oeste. Una vez hecho esto, localice la opción de autoservicio y haga clic en ella. A continuación, haga clic en la opción gestionar mis tarjetas. Aparecerán varias tarjetas en la lista, así que elige la que quieras activar. Ahora, una vez que hayas hecho eso, verás una opción llamada activar ahora, simplemente haga clic en el botón activar ahora y una vez que siga todas las instrucciones que se le proporcione, haga clic en la opción activar ahora después de que usted tendrá que introducir la fecha de caducidad que se imprimirá en su tarjeta, así que simplemente entrar en eso y una vez que haya hecho que usted habrá activado con éxito su banco de la tarjeta de crédito en línea Oeste. Así que simplemente entrar en eso y una vez que haya hecho que usted habrá activado con éxito su banco de la tarjeta de crédito en línea Oeste. así